Y de los covercitos dice Manuel Beltrán Y así son a sus amigos del grupo Nuevo Equipo Y márquenle con paema Caminando por la vida Comprendí que lo importante No es saber lo que uno tiene Y es saber lo que uno vale Yo soy nacido en Culiacán Dinastia de los Beltranes Soy respetuoso y tengo humildad Pues esas fueron mis bases No me gusta discutir Soy hombre muy reservado Y tengo amigos también Que me brindan su respaldo Mas no aprovecho de andar hablando Mejor yo hago mi trabajo Gano dinero Y sin problemas Me mantengo relajado Ya saben que siempre tengo razón Cuando les hablo con el corazón Con secos a mis hijos Yo les doy Pa' que en la vida Les vaya mejor Si quieren saber mi nombre Manuel Beltrán Ese soy yo Con secos a mis hijos En mis tiempos me distraen Mirar a mi amor Y yo voy a ir a la vida Y yo voy a ir a la vida Y yo voy a ir a la vida Cuando esos gallos son míos Y allá en el toro tengo las jaulas Repletas de los gallos son míos Y cuando hay tiempo Organizamos un derby entre mis amigos Y yo voy a ir a la vida Y yo voy a ir a la vida Cuando vivo la vida feliz Me ocupan algo Me llaman a mí Que pa' los amigos Estoy al mil Y a los demás Y con la mini Y los trailers Hay que surtir Ahí quedamos en vivo Grupo Nuevo Equipo Muchas gracias